Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con muchísimo gusto al señor senador del Frente Amplio Alberto Curiel. Alberto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, me va muy bien. Dormí más o menos porque me tenía que levantar temprano, pero acá estoy firme en la lucha. Es un reproche sistemático que le conocemos desde hace tanto tiempo que ya ni nos hiere, ni nos hiere. Estábamos hablando con un futbolero de ley, esta lesión del Tony Pacheco, que le afecta a la patria deportiva, digamos. A todo el Uruguay, a todo el Uruguay. No es de casualidad que los jugadores de Nacional fueron a verlo. Los jugadores de todos los clubes. Es un tipo muy querido, Pacheco. Y estaba con esa alegría de volver a su club. Yo no soy de Peñarol, pero él tenía una gran alegría. Hizo un gol en el primer partido oficial que juega. Realmente estaba muy contento. Una pena, mucho dolor para el fútbol uruguayo. No tengo ninguna duda. Bueno, ¿mucho juego fuerte advierte en el sistema político? A ver, a veces tenemos la sensación de que la campaña electoral se adelanta. Y sentimos, sobre todo en los partidos tradicionales, los sentimos como que para ellos se inició la campaña electoral. Los veo con muchas descalificaciones, con muchas agresiones. Cuando usted dice sobre todo, lleva implícito el hecho de que también el Frente Amplio parece estar embarcado en ese proceso. No creo. El Frente Amplio lo que tiene que hacer es gobernar en este momento. Y lo que estamos haciendo es gobernando. Por ejemplo, cuando usted mira que un senador como el senador Jorge Larrañada, que estaba afecto al diálogo, a los acuerdos políticos, le hace una interpelación al Ministro de Educación, yo creo absolutamente injustificada. Porque de pronto un proyecto del Pro Mejora, que está funcionando, que está haciendo las experiencias pilotos, cuando uno hace experiencias pilotos hay que evaluarlas, ¿no es cierto? Y se pretendía pasar de 18 instituciones de golpe a 300 sin ninguna evaluación. Y eso significa la necesidad de una interpelación, de descalificaciones al Ministro de Educación, de descalificaciones al Gobierno. Alberto, a ustedes los han acusado en el frente. Allí donde uno más siente, ¿no es cierto?, que la campaña electoral empezó, que la oposición compiten entre ellos para ver quién hace las mayores descalificaciones, como si eso sienten ellos que le va a dar réditos político-electorales. ¿Le duelen prendas cuando dicen que el Frente Amplio en su momento fue el campeón de las interpelaciones? Bueno, yo fui interpelante. Pero yo me acuerdo, hice dos interpelaciones que yo creo que se justificaban. Una fue al Ministro de Posadas, en un momento muy especial del país, en el año 1993, donde se iniciaba la etapa de una política cambiaria muy errónea, que generó una crisis productiva, una crisis social y que terminó en una fuerte crisis financiera en el 2002. Pero el Frente en sí mismo no llevaba adelante demasiadas interpelaciones, siguiendo su razonamiento, claro. Yo creo que mucho menos de lo que estamos viviendo en este momento, pero infinitamente menos. Bueno, cuando yo fui diputado no teníamos los 33 votos, ¿no es cierto? Y después, por ejemplo, prácticamente en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, yo me acuerdo de una interpelación, qué sé yo, del Ministro de Trabajo, pero no había interpelaciones. Bueno, hay ciudadanos comunes y corrientes que están entendiendo que también el Frente Amplio está como embarcado en un proceso electoral, en atención a que hay cierto perfilismo. Lo marcó la propia presidenta del Frente Amplio antes de asumir esa bipolaridad existente y muchas veces divergencias como las que plantea el nuevo espacio. ¿Cómo leyó el pronunciamiento del nuevo espacio diciendo que el gobierno era, en algunos casos, errático, que iba al talenteo? Sí, absolutamente fuera de lugar, me pareció. Y además, hay ámbitos. Si el principal dirigente del nuevo espacio hoy es el vicepresidente del Frente Amplio, fue designado vicepresidente del Frente Amplio para hacer, para la chance de que el Frente pueda encontrar mecanismos de diálogo, mecanismos de discusión, mecanismos de debate, cuando hay diferencias en un movimiento político plural, es absolutamente normal que puedan haber, pero los ámbitos deben ser internos, dentro del Frente. ¿Se equivocó el nuevo espacio o es perfilismo, búsqueda de perfilismo? No sé, no me gustaría calificarlo porque si no yo entro también en el juego de la discusión por los medios de comunicación, cosa que no es bueno para el Frente. Yo lo que siento es que el Frente en este momento hizo un gran esfuerzo en una elección interna, que ganó muy bien Mónica Zavier, que está formando su equipo. Entonces, démosles tiempo a Mónica y a su equipo de que encuentren los mecanismos de análisis, de debate, de diálogo interno, para que este tipo de declaraciones como la del nuevo espacio no se vuelvan a reiterar. La propia presidenta del Frente Amplio ha advertido los riesgos que implica, que importa para la fuerza política estas divergencias. Por ejemplo, los gobiernos departamentales, algunos de los cuales se perdieron en atención a estas rencillas. ¿Quién sabe si están así? Probablemente alguno, tal vez el caso de Paysandú, pero no necesariamente las rencillas fueron la causa por las cuales... Las peores rencillas las teníamos en Maldonado, ¿no es cierto? Y en Maldonado se ganó muy bien. De manera que desde ese punto de vista, yo creo que el potencial del Frente sigue siendo muy fuerte. Las ganas de participación de los frantistas, ojalá se pueda concretar en este nuevo equipo presidencial que Mónica Savier encabeza. ¿Está garantizado? Ojalá encontremos una ruta mejor que la de los últimos años. ¿Está garantizado un tercer mandato desde su punto de vista? No, garantías nunca hay. Pero hay resultados muy buenos. A ver, tenemos un ritmo de crecimiento económico extraordinariamente elevado como en la historia del país no se ha dado desde el 2004 en adelante, pero sigue. Tenemos las tasas de desocupación más bajas de la historia del país. Hemos bajado la pobreza, qué sé yo, de 34, otros dicen de 39, allá por el 2003, al 13, 7%. Hemos bajado la indigencia, baja la informalidad. Entonces, los resultados económicos, los resultados sociales son muy buenos. ¿Comunica bien el gobierno, Alberto, desde su punto de vista? ¿O hay una falencia allí y se embarcan en discusiones que muchos se entenderán como estériles? Entonces, yo te voy a decir algo que lo voy a decir acá en un canal y se lo voy a decir a Daniel Castro. Yo creo que la oposición en el Uruguay la llevan adelante los medios de comunicación. Son los medios los que juegan este partido, los que juegan este papel y de alguna manera utilizan a los representantes de los partidos de la oposición, pero son los medios los que encaminan esta oposición. Y entonces, de pronto, el Frente hace una cosa buena y en los medios salen los 30 segundos y después salen horas los ataques al gobierno, los enfrentamientos internos, que a veces existen y a veces se magnifican o a veces se inventan. Ajá, bien. Y esto yo lo he vivenciado. Perfecto. Entonces, los medios de comunicación tienen la libertad de expresión, tienen todo el derecho. No está en discusión la libertad de expresión. Está bien. Pero uno siente que es desde los medios de comunicación donde se genera la más fuerte oposición y de allí son utilizados los partidos políticos tradicionales para hacer esta oposición. Sí, correcto. Bueno, primero la precisión, ¿por qué? El honor de su mención. Dicen, se lo voy a decir a Daniel Castro, primera precisión necesaria. No, porque estoy en un medio de comunicación, estoy en un canal de televisión importante y con un periodista que yo respeto. Lo segundo, Alberto, tiene que ver con una generalización que a todas vistas me parece injusta. O sea, ustedes no pueden sostener libremente que los medios de comunicación en su conjunto están haciendo una campaña contra el gobierno. No tengo absolutamente ninguna duda. Yo te voy a dar un ejemplo de ayer. Pero, ¿le parece la generalización justa? Sí, sí, sí. ¿Todos los medios? En general, sí. Ah, bueno, en general. En general, sí. Pero, bueno, hay diarios, por ejemplo. ¿Pero no es una perdigonada, por ejemplo? No, no es, no. Mirá, hay diarios, por ejemplo, en que vos agarrás, y los voy a nombrar, El País, El Observador, Búsqueda, están en una campaña de oposición muy dura, absolutamente muy dura. Los informativos de los canales. Mirá, el otro día llegó, invitado por Enrique Iglesias y la Fundación Astur, César Gaviria. Sí. Hizo una estupenda conferencia sobre el tema de drogadicción. Y hubo un estudiante de una universidad determinada que le hizo una pregunta durísima. Contra el proyecto de... Contra el proyecto, a favor de la prohibición, pero de una dureza total que llamó la atención y que hasta generó polémica entre el público, porque, entre otros, recibió aplausos también. ¿No? Bueno, yo vi un canal de televisión. El informativo era ese joven, no eran las maravillosas cosas que había dicho César. ¿Qué canal vio? Fue el canal 10. Ajá. A mí me llamó profundamente la atención. Es de una falta de objetividad total esa información. Y eso es de ayer, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver con el gobierno, en el fondo. O tiene un poquito que ver con el gobierno porque el gobierno está jugando el papel de la apertura, de la legalización de la marihuana. Gaviria hizo una exposición estupenda sobre el tema. Y donde está el énfasis está en el estudiante que hace una crítica absolutamente fuera de lugar. Alberto, yo creo que me corresponde, en todo caso, defender lo que se hace aquí como un trabajo profesional. O sea, en el error o en el acierto profesional. ¿Usted ha admirado el noticiero del canal, por ejemplo, últimamente? Me cuesta verlo porque no me gusta ver media hora de policiales. Pero mire que, bueno, por eso, no lo está viendo, porque no están así, ¿eh? No están así, no están así. Pero es la verdad. Claro, pero mire que también... Daniel Castro. Yo me cuesta poner media hora de policiales. Pero póngalo para ver que tal vez haya cambiado justamente la metodología donde se informa y de pronto se tomó en cuenta también el reclamo popular. Pero bueno, en fin, será un tema para un debate más amplio. Usted decía, ahí está, tres, cuatro, cinco medios. ¿Sabe la cantidad, el universo de medios que hay en Uruguay? Y usted le está diciendo que hay una oposición de los medios. Y fíjese... De los grandes medios, no son todos. El lugar más democrático de los medios de comunicación son las radios. Hay unas radios más influyentes que otras, no hay duda. Sí, créame que sí. Ahora, por ejemplo, Lucia Topolansky, la senadora, su colega, dijo que entendía saludable que hubiera una internación compulsiva en los cuarteles. Sale Bonomi del mismo sector y diciendo, no, esto no puede ser así. Sí, con el tema de la legalización de la marihuana. Han habido posturas aquí mismo donde está usted sentado, el propio ministro de Salud Pública, en desacuerdo, el viceministro del Interior, en desacuerdo, el presidente con un discurso, su bancada de pronto con otro. ¿Eso no es una confrontación que los medios simplemente observan y testimonian? No, yo no la niego esa confrontación. Yo no la niego. Creo que los medios la impulsan, a veces tienen más iniciativa, y creo que la agrandan, pero tienen elementos objetivos para tomarla. Claro. Eso no está en discusión. Está bien lo que decís, yo no lo niego eso de ninguna manera. Y creo que al frente, que una de las cosas que tiene que hacer el nuevo equipo de la presidencia es tratar de que estas diferencias, que es normal que las haya en una sociedad democrática, en un partido con pluralismo político, que es bueno, que el debate, que la discusión se haga mucho más internamente y hacia afuera aparezca el frente mucho más unido, porque genera también en las bases del frente cierta desconformidad y tienen razón también. El otro día estuve en una reunión de la Unión de Exportadores. Y allí esperé que... Estaba en otra condición, estaba presentando, moderando, tuve el honor de participar en ese sentido. Y esperé que algunos medios dijeran lo que era un dato objetivo. El equipo económico en pleno del Ministerio de Economía y Finanzas participando en una celebración tan importante, ni más ni menos que de los exportadores. No había nadie de la OPP. Y allí me vino de vuelta la memoria de decir, esto de los dos equipos. ¿Usted entiende que hay dos equipos, dos vertientes, dos posturas? No, no más mínimo. ¿Sí? No más mínimo. Hay una política macroeconómica que lleva adelante el Ministerio de Economía y el Banco Central, donde tienen reuniones de coordinación, sobre todo para la política monetaria y para la política cambiaria. Y la OPP ha tenido cierto protagonismo en dos temas. En el impuesto a la tierra, la concentración de la tierra y en el Fondes, que son préstamos para empresas autogestionadas. Pero de allí a hablar de dos equipos no creo de ninguna manera. No le constan pulseadas, por ejemplo, de poder. No me constan. Y yo estoy, por lo menos en el Senado, no me consta que hayan aparecido pulseadas de esta naturaleza. Han habido diferencias. Pero son dos temas muy puntuales. Sobre todo en el impuesto a la concentración de la tierra. Muy puntual, absoluto. Bueno. Advertimos ahora un panorama bastante sombrío con respecto a la próxima temporada. La República Argentina sigue generando esa sensación de trabas permanentes. Y ahora se añaden casi que a diario otras cuestiones como controlar el dinero plástico, la compra de dólares. En fin, hay mucha inquietud en Uruguay por el peso enorme que tiene el turismo argentino para nuestras arcas. ¿Cómo observa esto del tratado tributario, por ejemplo? Desde su punto de vista, ¿aprobarlo beneficiaría la próxima temporada? O como ha señalado el Partido Colorado, habría que esperar un poco hasta que se calmen las aguas. Este no es un problema entre Uruguay y Argentina. Este es un problema ante la OECD, ante el G20, ante el Foro Global de Transparencia. Lamentablemente la OECD nos ubicó en una lista gris. Nos obligó a tener 10 tratados de intercambio de información. Lo cumplimos de inmediato. Pero ahora estamos hablando de tratado bilateral, ¿no? Nos sacaron de la lista gris. Y viene el Foro de Transparencia en su fase 1 a analizar las normas y nos piden dos cosas. Uno, el tema de las acciones al portador, que ya está solucionado. Y otro, el tema de tener tratados de intercambio de información tributaria con países relevantes. Y se consideran países relevantes a los que están solicitándole a Uruguay un tratado de intercambio de información. Y esos países son Argentina y Brasil. Por lo tanto, acá se está haciendo. Se firmó un tratado con Argentina a pedido a solicitud del Foro Global de Transparencia. Es un tratado que tiene muchas cosas como normales. Uruguay pidió, por ejemplo, que además se incluyera evitar la doble imposición. Y eso se incluyó. Uruguay pidió que hubiera confidencialidad. Y eso se incluyó. Uruguay pidió que no hubiera retroactividad. Y eso se incluyó. Uruguay pidió que las autoridades argentinas o las uruguayas no pudiesen investigar dentro del país distinto. Y eso se incluyó. De manera que desde ese punto de vista, el acuerdo con Argentina es, por sobre todas las cosas, para mantener la imagen, estupenda imagen internacional que tiene Uruguay, que le ha permitido un nivel de inversiones directas extranjeras como nunca en la historia del Uruguay se había conocido. Y es nada menos ni nada más que en un gobierno de izquierda. Y la verdad es que esto tiene mucho que ver con China, tiene mucho que ver con el aumento de los precios internacionales, que aumenta la rentabilidad de productos de exportación. Entonces vienen a la forestación, viene a la industria del papel, vienen a los lácteos, vienen a la soja. ¿No es cierto? Entonces se están dando muchas inversiones. Y lo que es importante es esto. El Uruguay firmó el acuerdo con Argentina. Y en un plazo razonable lo resolveremos en el ámbito parlamentario. ¿No es cierto? En un plazo razonable, ¿qué implica? Yo supongo este año. Este año. Este año, o sea, diciembre, por ejemplo. Por ejemplo. Por poner un horizonte. Sí, podría ser perfectamente que diciembre sea el momento en que las dos cámaras ya hayan finalizado. Nosotros en el Senado ya recibimos al Ministro de Economía y a Relaciones Exteriores, tuvieron una excelentísima presentación, muy sólida sobre todo. Y el tema central es que si no lo aprobamos, nos pueden declarar no cooperante. Y si nos declaran no cooperante, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial puede decir yo préstamo al sector privado del Uruguay, no le doy, porque Uruguay no aprobó el tratado de intercambio de información y para evitar la doble imposición con la República Argentina. Entonces, quien me está obligando a mí es la comunidad internacional, no es Argentina. De cualquier modo esto viene en un marco... Y yo tengo que mirar esto en función del mejor relacionamiento posible con el mundo internacional. Y es por eso que nosotros, que creemos que es bueno, porque la otra cosa es esta. Hay sectores que dicen, esta no es la oportunidad, pero no es la oportunidad por el tipo de relacionamiento con Argentina, pero esto no me lo está exigiendo Argentina, me lo está exigiendo el foro global de transparencia. Bueno, lo que yo le decía, más allá de la bilateralidad de ese acuerdo, o sea, aquí son dos países los que están debatiendo este asunto. Yo me pregunto, esto de cualquier modo, ¿sabe por qué genera o despierta inquietudes en la gente? Porque se da en el marco de hostilidades de Argentina hacia Uruguay. ¿Usted no lo ve así? A ver, yo creo que hay, primero, algunas trabas al comercio. ¿No pocas? No muchas tampoco, porque afectan, están afectando a dos o tres rubros, nada más. Con mucha gente desempleada, por ejemplo. Por supuesto, sí, yo los defiendo a muerte, a esos rubros y a esas personas que están desocupadas. Pero no es al conjunto, y uno no puede decir, cayeron las exportaciones 40, 50% a la Argentina, porque no es así. Cayeron en este último semestre un 6, 7%, pero no más. Esas trabas comerciales que pone Argentina, ¿se la está poniendo Uruguay? No. Esas trabas comerciales Argentina se las está poniendo al mundo. Argentina tiene problemas con Brasil, tiene problemas con la Unión Europea, tiene problemas con los Estados. Es un problema de Argentina con el mundo, y nosotros somos parte de ese mundo. ¿No es cierto? Entonces, no es una actitud de Argentina contra Uruguay. Segundo, Argentina tiene un problema de fuga de capitales, muy fuerte. Y frente a esa fuga de capitales, Argentina decide fijar controles cambiarios. Esos controles cambiarios no son contra Uruguay, son contra el mundo. Es un problema interno de la Argentina, pero que no está pensado para afectar al Uruguay. Es verdad que lo pueden terminar afectando, no tengo ninguna duda, pero no es contra Uruguay. Y la excepcionalidad, Alberto, en estas cuestiones, porque hay un marco normativo regional, hay una amistad, hay un vínculo. Es lo que yo pido, Daniel. Lo que yo pido es eso. Yo entiendo que la Argentina tiene dificultades, yo entiendo que la Argentina no puede entrar al mercado financiero internacional, no puede, ¿no es cierto? Y entonces necesita un saldo de balanza comercial muy alto, por eso restringe las importaciones, pero en el fondo también está afectando a la propia industria manufacturera argentina, ¿no es cierto? Entonces yo entiendo que ellos se defiendan frente al mundo, pero que tengan en consideración que son parte de un proceso de integración regional, junto con Brasil, con Uruguay, con Paraguay y con Venezuela ahora, ¿no es cierto? Que lo tengan en cuenta para que el tipo de restricciones que están llevando adelante puedan encontrar excepciones al proceso de integración regional. Eso sería lo mejor que nos podría ocurrir. Y yo creo que Uruguay hace ese esfuerzo permanentemente por tratar de atender estos problemas. Bueno, recuerdo cuando lo fui a acompañar a su departamento el día que lo ungían como presidente. Hubiera actuado con esta, supongamos que no hubiera sido ese día circunstancial que fue presidente de la República, hubiera actuado con esta aparente benevolencia muchas veces del presidente Mujica con la presidenta Fernández. ¿Vos te acordás que ese día caminamos y apareció una chica? Me acuerdo perfectamente. Y esa chica preguntó por qué no arreglábamos el problema en Argentina. Y yo dije que teníamos una historia común, valores comunes, culturas, tradiciones, ¿no es cierto? En estos momentos, y es interesante, el canciller interino decía el jueves en la Comisión de Asuntos Internacionales, hay trabas, hay trabas con la Argentina, pero no hay conflicto, no hay bloqueo, pero hay trabas, hay interrupciones. No hay bloqueo físico, digamos, ¿no? El bloqueo virtual sí existe. No hay bloqueo, entonces, y conflicto tampoco, porque el diálogo se sigue manteniendo permanentemente. El punto es este, ¿cómo hago yo para resolver con Argentina? Si todo el mundo me dice, ¿tengo que dialogar? Tengo que dialogar, nadie se va a negar. ¿Tengo que negociar? Tengo que negociar. ¿Tengo que buscar acuerdos? Tengo que buscar acuerdos. Entonces, de lo que me dicen es que tenga firmeza, y firmeza tengo, firmeza tengo. No es fácil, no es sencillo, es un tema relativamente complejo. El tema de los puertos es un tema histórico, ¿no es cierto? Que tiene siglos. Por eso se está planteando la necesidad de un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha. Que es importante, y allí hay bastante base de consenso, ¿no? Entonces, yo comparto plenamente la actitud del presidente Pujito. Bien. Tiene una santa paciencia, y hay que tenerla para asegurar la mejor convivencia y el mejor relacionamiento posible. No hay ninguna duda que para nosotros, Argentina es un socio clave, ¿no es cierto? Es el tercer comprador de bienes, pero si yo meto bienes y servicios, es decir, si meto turismo, bueno, es el primer sos. Claro. Entonces, no es un hecho menor, absolutamente. Está muy bien. Bueno, ¿espera que se pronuncie Tabaré Vázquez definitivamente aceptando una candidatura o hay tiempo? Hay tiempo, por supuesto, pero mi sensación es que Tabaré ya es candidato. A ver, cuénteme un poco eso. ¿Es sensación? ¿Sí? Sí. Ya es. Le da la biología, le da... Le da la biología, le da el momento, concurre a... ¿Al cuaró? ¿A dónde? Al comité, al cuaró, a donde va él siempre. Concurre al comité, concurre a un acto político, tiene una instancia en el Frente Amplio por iniciativa a él sobre el tema bucal. Ya es el candidato. Me parece que sí. Muy amable, Alberto, como siempre. No, por favor, las órdenes. Un gustazo de estar acá. Gracias. 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 Gracias.